El régimen castrista llevó a cabo arrestos y operativos que impidieron a varios opositores llegar a la parroquia Los Quemados en Marianao, en La Habana, para honrar la memoria de Osvaldo Payá. En dicha iglesia, familiares y amigos recordaron al fallecido líder del movimiento cristiano Liberación. En Caliente Prensa Libre tiene el reportaje. Este 20 de julio de 2017, diferentes organizaciones de los derechos humanos, líderes de la oposición, activistas, entre otros miembros de la sociedad civil cubana, se dieron cita en la iglesia Los Quemados, ubicada en Avenida 51 y calle 108, en la barriada de Marianao, para juntos rendir tributo a Osvaldo Payá y Harold Cepero. Estoy muy agradecida de todos los que han podido llegar, muy apenada y doblemente agradecida con todos esos que lo han intentado y están ahora mismo detenidos por la seguridad del Estado, como es el caso de Elía Villares, como es el caso de Oscar, como es el caso de Luis Trápaga, como es el caso de Félix Yerena, como es el caso de muchas damas de blanco que han intentado llegar y no han podido llegar precisamente porque la seguridad del Estado, porque el régimen que hace cinco años terminó con la vida de mi padre y de Harold Cepero, hoy no los ha querido dejar llegar. Ahora, esto es un símbolo de la unidad que representamos los cubanos, los cubanos libres, los cubanos que queremos un cambio en Cuba, los cubanos que queremos una Cuba próspera, una Cuba para todos, donde todos seamos incluidos, eso es también lo que defendemos en Cuba Decide y esta es también una manera de no solamente recordar, sino llevar a cabo el legado de mi padre y de Harold Cepero. A pesar del operativo que impidió el acceso de muchos a la misa, la líder de las damas de blanco, Berta Soler, logró asistir a la misma, mostrando el apoyo y la solidaridad del movimiento que representa hacia Rosa María Payá y el respeto a la memoria de Oswaldo Payá. Bueno, para mí es muy importante que una vez más tributo y honor que rendimos a nuestro hermano Oswaldo Payá Sardiña, puesto que lo perdimos hace cinco años, el régimen cubano lo asesinó, y bueno, aquí estamos para decir presente a Eduardo Payá y una vez más apoyar y en solidaridad con su hija Rosa María Payá, que ha llevado el legado de su padre como realmente se lo merece y ha sido un ejemplo en la lucha contra los castros dentro y fuera de Cuba. Muchos de los asistentes a este acto, una vez dentro de la iglesia, cambiaron sus prendas de vestir por un pulóver con alusión a estos valerosos hombres que perdieron sus vidas en la lucha por la libertad y la democracia. Oswaldo, significó por lo menos en lo que nosotros consideramos tres legados básicos, un legado moral de coherencia entre los valores y su vida, un legado político, porque fue uno de los primeros que marcó la idea de que podíamos cambiar el país desde las instituciones, y yo creo que eso tiene un valor fundamental. Y luego un tercer legado de perseverancia, mucho tiempo tratando de recorrer el camino de la libertad, yo creo que aquí le estamos acompañando a él, a Rosa María, a su familia y a la gente que cree que Payá significó una diferencia importante en la lucha por la democracia. La ceremonia comenzó a las 5 y 30 de la tarde y concluyó una hora después, donde Rosa agradeció a todos los presentes por la participación y el apoyo moral de su presencia en la actividad. Estamos a continuar con Cuba Decide, están todos invitados, pero de todas formas muchas gracias, de todo corazón y en nombre de mi mamá también, muchas gracias por estar con nosotros. Desde La Habana, Cuba, reportó un equipo de En Caliente Prensa Libre para Martín Noticias.